La Banda Deportiva le saluda después de esta semana larga, después del empate en Montería, que está pensando para el compromiso en Pereira. Y le pregunto sobre todo si va a haber cambios, si va a mantener el módulo de 5 en el fondo o si de pronto va a tener alguna variante. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta sana? Sí, señor. ¿Te mandó Lionel? No, señor. No, entonces no te puedo responder eso. No, periodístico. Pierde la sorpresa. Siempre estamos sujetos a que pueda haber cambios, pero hoy no te lo voy a decir. Pero no por nada malo, si no es lógico. Hoy tenemos la posibilidad de jugar con eso, que juega a favor nuestro y que no podemos alertar a los demás lo que vamos a hacer. Va a haber un momento que jueguen de memoria y que ustedes mismos van a dar la alineación. Profe, buenos días. Rafael Ortiz de Tiempo del Incha. Mi pregunta es acerca de los jugadores que están en departamentos médicos y de pronto podemos saber cuáles son los que por ahí no han tenido la oportunidad de estar en la práctica con el grupo. Gracias. Sí, Mosquera. Guardia no está todavía. No ha podido volver. Hoy cuidamos a Zapata, porque ustedes vieron que salió lastimado el partido. Y lo demás sí está apto. Ya están elegibles para poderlo utilizar. Perdón. Holgado, ahora voy a hablar con el médico, pero lo que me habían informado incluso que él quería entrenar hoy y el médico lo frenó un poco para no precipitarnos. Pero, o sea, lo que quiero decir que no es mayor cosa más allá de que no haya estado en el entrenamiento. Hola, profe. Aquí es José Alberto Ortiz de Caracol. ¿Cómo está? Bien, cuando los resultados no son del todo satisfactorios o los esperados por ustedes y por la afición, ¿en qué se trabaja en este momento? ¿En la parte futbolística, corrección, buscar soluciones a esa efectividad de gol o pasa más por lo actitudinal, por lo mental, por la tranquilidad que deben tener? Sí, claro, el fútbol es un estado de ánimo, pero nosotros no basamos las circunstancias solamente en el resultado, sino en el desarrollo del juego. Nosotros estamos muy conformes con el desarrollo del juego. Nosotros somos un equipo estable que le generan pocas situaciones de gol y que generamos muchas situaciones de gol. Y que es cierto, no hemos tenido eficacia de cara al arco contrario. Y también tenemos tres puntos que han sido errores arbitrales que no están en la cuenta. Entonces, todo eso influye en lo emocional y usted tiene mucha razón. El fútbol tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Nosotros estamos bien. Seguimos insistiendo en el desarrollo del juego, en el crecimiento. Lo vemos cada vez mejor y sabemos que en esa vía vamos a conseguir muchos resultados positivos. Profe, buenos días, Juan Carlos Cortés de Blue Radio. Profe, me quiero quedar con una respuesta que acaba de dar y es el tema de la eficacia. Porque cuando uno mira los números de América, especialmente en la generación, es el equipo, por ejemplo, que más remata al arco. Uno de los que más genera también pelotas quietas. Pero, profe, ¿cómo hacer para traducir esas buenas cosas que tiene América en la generación, especialmente en que se transforme en eso, en goles, en eficacia? Calmándose, sin desespero y el fútbol no es una ciencia exacta, sino que es un deporte también que tiene un toque de suerte y la suerte es de quien lo busca. Este equipo lo está buscando, como tú bien lo mencionas, es el que más remata al arco contrario, es el que más produce córner, es el que más entra en el área contraria. En algún momento, con la categoría de Adrián, con la categoría de Cardona, de los jugadores que tiene, van a empezar a entrar las pelotas. Y cuando uno ve el desarrollo del juego y ve el equilibrio que tiene el equipo, uno sabe que va a ser un equipo que va a competir a instancias grandes. Pero que las malas rachas, por una razón u otra, en algún momento, si se considera de esa manera, también es un poco lo que genera un equipo grande. Si les decía que el aspecto emocional es clave en todo eso, ¿por qué? Porque si uno tiene un estándar de juego, uno tiene un buen funcionamiento y uno tiene la profundidad en el trabajo, la creencia en lo que está haciendo, es cuestión de no desesperarse. Y pongo claros ejemplos que los equipos grandes generan esa situación en la emocionalidad, porque son los equipos populares. Y si hoy hablamos de América, hay circunstancias peores para otros clubes grandes. Pero además, América es estable en su funcionamiento. Hay otros que ya le entró ese sentimiento de afuera de desespero que es normal y que es entendible de la gente, pero que los que estamos adentro tenemos que manejarlo con el balance necesario y sabiendo que es una cuestión de paciencia. Porque si nosotros no produviéramos situaciones de gol, si nosotros recibiéramos una cantidad de goles excesivos, si no generáramos fútbol y todos los datos que usted mencionaba, ahí sí fuese una preocupación que pasara más allá. Ahora, toda esa emocionalidad nosotros lo tenemos que traducir en cosa que sea a favor nuestra, en una energía positiva, no negativa. Y yo veo que es un freno de mano para algunos equipos grandes. Y no estamos hablando uno o dos más como nosotros, estamos hablando cuatro o cinco que están en una circunstancia que este mes no ha sido el mejor y que trae ambientes dicotemáticos, ¿no? Contrario. El hincha es emocional y eso se respeta, pero los que estamos acá adentro tenemos que tener la capacidad de tener la tranquilidad para decidir. Y decidir bajo argumentos, no bajo emociones. Profe, buenos días. Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata y Casa Escarlata Radio TV. Profe, se dice y hay un dato que dice que por jugador no toca más de tres minutos el balón en un partido. ¿Cómo califica usted el desempeño de sus jugadores participando en las acciones ofensivas indirectamente cuando se tiene el balón? Gracias. Un equipo que va en construcción y llena bien el área contraria, se equilibra bien en el medio, maneja bien las aperturas de canchas, profundiza bien, cuando no puede penetrar en espacio libre genera fútbol. Quiere decir que están jugando con la pelota y sin la pelota. Y eso se demuestra en el desarrollo del juego. Entonces nosotros pensamos que es de insistir y de trabajar como lo venimos haciendo. Profe, buenos días. Jorge Usamante para América de Todos y fútbol con la 12 de Bucaramanga. Profe, mirando sus respuestas quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Han pensado en integrar a un psicólogo deportivo a la institución? Ya que por circunstancias no se define, el equipo está muy ansioso en la cancha. ¿De pronto han pensado en eso, profe? El equipo no está ansioso, o sea, no ha tenido efectividad, pero el equipo yo lo siento bien, está firme y queremos demostrarlo. Psicólogo deportivo, toda mi carrera trabajé con psicólogo deportivo. Acá estamos utilizando individualmente con algunos jugadores. Tenemos a disposición dos psicólogos nosotros, pero la institución está analizando los perfiles porque es algo no por lo que está, por el momento, entre comillas, que se dice que se está viviendo, porque yo no lo veo de esa manera, pero lo respeto, sino porque la institución piensa que eso es necesario y también es una exigencia de Comebol. O sea, que en estos días la figura se utiliza, pero es una figura silenciosa, una figura que no debe aparecer públicamente, sino trabajar internamente de la mejor forma. Hola, buenos días. Samuel Salcedo para Detajito con Marino Profe. Lo saco del partido del sábado frente a Pereira de visitante y le quiero hablar de la campaña en general porque hemos visto que de visitante usted usa el esquema de tres centrales y tal vez en el contenido futbolístico eso genera una mejoría. Tal vez hay críticas porque piensan que va a ser un equipo que se vaya a defender y es todo lo contrario, es una América netamente ofensiva. Pero le quería preguntar cuál es la razón por la que de local no se usa ese esquema y esa estrategia para ver a la América más ofensiva. Bueno, porque primero no tuvimos nosotros pretemporada acá. Segundo, no utilizaban ese módulo táctico. Tercero, se empezó a generar por una necesidad lógica. Al tener menos delanteros y tener más defensores con una capacidad de juego interesante también viene una posibilidad de poder jugar. El cinco también es una cuestión muy cultural, ¿no? Depende cómo lo vea. Si es un cinco rígido o plano, a mí no me gusta. Si es un cinco para acoplarse y que los centrales tengan la capacidad de romper líneas y en el momento de la transición para tener la pelota y posicionalmente pueda ser tres, cinco, dos, es un buen balance. Es la mejor forma de repartir los jugadores dentro de la cancha porque tanto para atrás como para adelante te da la posibilidad de poder sacar el mejor beneficio de sumarle gente tanto a la defensa como al ataque o el posesionamiento en el medio. Pero cuando nosotros abordamos para el ataque y cubrimos los cinco carriles o si quieres lo divides en seis para generar tres contra dos a un lado y tres contra dos en el otro o generar una triangulación donde pueda aprovechar una superior numérica o generar un espacio para atacarlo y si no tienes el posesionamiento del balance del que está atrás el central para generar el juego nuevamente y poder ir por el otro lado. Pero cuando logras ganar la línea de fondo ya tienes dos diagonales marcadas que son el carrilero y el puntero porque no es solamente un 5-3-2 como lo mencionan ustedes. Nosotros también lo vemos con un 5-2-3 que lo he utilizado en esta liga pero que todavía no hemos tenido el tiempo de trabajarlo. Siempre fue la forma que lo manejamos ambicioso porque lo reflejan los partidos y los resultados y las situaciones de goles que generamos. El fútbol al final es un número telefónico cuando arranca. Después es la capacidad de desdoble de los jugadores para acoplarse cuando es defensivamente, para tener procedimiento defensivo pero también para generar un fútbol posicional cuando hay que tener la pelota pero también para poder sumar gente en el frente de ataque cuando ganas un espacio libre y poder llegar al arco contrario o que te tengas que devolver y empezar a generar más fútbol y de esa manera poder llegar con los suficientes hombres para acopiar todos los espacios que están preestablecidos. No habría ningún misterio en que eso fuese así en que lo tuviésemos que utilizar en algún momento local pero de local se ha utilizado de otra manera teníamos una herencia diferente y los jugadores han estado dispuestos, abiertos a eso y han tenido un buen rendimiento donde ellos mismos lo manifiestan. Profe, buenos días, David González de JTM Deportes Profe, quiero preguntarle sobre un jugador muy puntual sobre el jugador Jader Quiñones que en temporadas pasadas... Jader, ven para que le empieces a responder tú mismo que yo sé por dónde vas, ven yo te voy a preguntar como que fuese periodista también a ti no te preocupes. En temporadas pasadas, profe, vimos al jugador en la posición habitual como extremo izquierdo o a veces cambiando sobre extremo derecho. No, no, ya va, no mal informemos ¿Usted jugaba extremo izquierdo o interior? Interior izquierdo. Y de interior terminaba de puntero en el desarrollo. Correcto. ¿A dónde? Voy, voy porque le estamos diciendo una cosa que no es verdad a la gente y le tenemos que decir la verdad jugaba un 4-3-3 de volante por izquierda y entonces cuando hacían la apertura del juego descendía el puntero adentro y él pasaba allá en un ascenso y un descenso que siguen haciendo en el juego ellos todavía. Y te voy más. ¿Dónde tiraste el centro para el autogol? Ah, por la izquierda tiraste. ¿Y dónde recibiste la tarjeta? ¿De interior o en la banda? Entonces, no, no, a ver. Yo voy porque sé a dónde va tu pregunta. Me la han hecho 17 veces. No he terminado la pregunta. Sí, hágala, pues por respetuoso. Pero me parece un irrespeto también que todas las veces que venga yo tenga que responder de algo que él ni siquiera jugó el partido pasado. Que además yo le estudié a toda la raíz donde él jugó en Boca Juniors en esa posición de doble 5 y donde jugó en Quindijo, fue Quindijo, ¿no? En la misma posición. Que tiene más partidos en el fútbol profesional en esa posición que la posición que dicen que juega de puntero izquierdo que no jugó. Y está todo el relato ahí. Entonces, si lo tengo que aclarar, cada rueda de prensa pareciera que también me faltan el respeto a mí porque lo que digo no está bien. Entonces, al final yo tengo que decidir. No decide el que piensa que juega él en una posición u otra. Continúo, profe. En el partido pasado se colocó a un jugador como Franco Leis que nos pareció sorpresivamente ya que Leis viene de una seguida no siendo convocado y a pesar de eso lo hizo muy bien. Pero entonces, profe, en base a eso de lo que se está hablando, ¿cómo afrontar el partido el sábado, profe? Disculpa, disculpa otra vez. Con una sola línea o doble línea. ¿Qué es lo sorpresivo de que juegue un jugador que está dentro del plantel y que se está preparando como otro? Que hace rato no es convocado, profe. Hace rato jugó contrato en Lima. ¿Cuántos partidos tengo yo aquí, hijo? Si no estoy mal, ocho partidos. ¿Y te parece un jugador que nosotros no consideramos? Él juega en la misma posición, tiene una tarjeta roja. ¿Cuál es la sorpresa que aparezca Franco en la posición que viene creciendo y viene estando bien? Nosotros nunca dijimos que un jugador aquí es malo, sino sencillamente que los tenemos que poner bien. Pero no juegan 32, 33. Nosotros a veces entrenamos con 40 jugadores. Entonces, es una sorpresa que no estén más de la mitad de los que entrenan con nosotros en la convocatoria. El fútbol colombiano convoca 18 jugadores nada más, no 23 como en el fútbol internacional. Y disculpa que tenga énfasis en eso, porque no me parece justo hacia nosotros. Está diciendo algo como que nosotros estamos despreciando a un jugador. Nosotros no despreciamos a ninguno, pero entrenamos todos los días y tratamos de armar lo que consideramos que está mejor. Equivocados o acertados, porque ese es nuestro trabajo. La diferencia es que yo estoy todos los días acá y no solamente me llevo por el pasado de los jugadores, sino que veo el desarrollo día a día. Y cuando llegamos, Franco no está igual que el Franco de hoy. Y la pregunta me la hicieron después del partido que me había parecido, le dije, muy bien. Tuvo un gran partido, como se lo dije a él. Y el día que no lo tenga, no lo voy a decir públicamente, pero sí se lo voy a decir a él, como a todos los jugadores. Un plantel amplio tiene estas circunstancias. Tiene para jugar. Si juega Ley, no puede jugar Quiñones. Si juega Quiñones, no puede jugar Rivera. No pueden jugar todos juntos. Y obviamente nosotros tenemos que sacar el provecho de todos ellos y tenerlos preparados y que haya una sana competencia interna. Parte de esto es que ¿qué estoy dispuesto yo a dar para poder ser campeón? ¿Qué estoy dispuesto para poder ceder? Y el juego, atacas, defiendes, pasas la pelota, juegas con la pelota y sin la pelota y tienes que estar dispuesto a dar muchas cosas. Y no lo digo por un nombre en particular, porque ustedes saben el nombre en particular. Y para no generar una guerra de que yo le respondo más o no. He estado viendo cómo respondían los otros entrenadores exitosos. El doctor Ochoa decía, no hablo de los jugadores, que a mí no me gusta hablar de los jugadores. Y punto. Y así salió campeón. Pero yo no quiero generar un conflicto con ustedes. Pero sí creo que cuando se habla de un nombre se está hablando mal de los otros. Y eso no está bien. Eso no está bien. Porque al final los jugadores se apuntan con su rendimiento. En el pizarrón. A ver, ¿tú crees que Graterol, Bocanegra, Rivera están jugando por qué? Porque están rindiendo. O sea, por decirte tres, que han tenido continuidad en los últimos partidos. El que hace bien las cosas va a tener continuidad. Aquí yo no tengo... ¿Sabes cuál es el grave problema? Que como yo no le atiendo el teléfono a nadie y estoy aquí, salgo tarde de acá, después voy a mi casa a ver los partidos. Porque si algo bueno tiene el fútbol colombiano es que no te aburres. Estás todos los días en los partidos y los tienes que analizar y ver y estar montado en esto. Este es un club bastante exigente en el cual tengo reuniones casi a diario con nuestra presidenta, que estamos montados en el trabajo y que yo lo disfruto. Entonces, no tengo tiempo para relaciones públicas. Y como no soy simpático, entonces es la doble situación. Pero no porque nosotros perfiramos a alguien o no. A todos le damos el mismo entrenamiento. No es que le damos a 11 en un entrenamiento y a los demás no. A todos. Le buscamos las mismas cargas. Hasta los que van a jugar, nosotros intentamos tener un partido amistoso ese mismo día para emparejar las cargas. Y cuando revisamos los EPS a la semana, al mes, queremos que todos tengan las mismas cargas. Y después es una cuestión de rendimiento. Cuando empiece a ganar el equipo también, seguramente a lo mejor se lo van a conocer de memoria, como dicen ustedes. Y al otro le tocará esperar. Pero hoy estamos en esa sana competencia interna que ellos con mucha lealtad se están exigiendo al máximo todo. Profe, muchas gracias. No, al contrario, ustedes. Gracias. Sí, les decía que el aspecto emocional es clave en todo eso. ¿Por qué? Porque si uno tiene un estándar de juego, uno tiene un buen funcionamiento y uno tiene la profundidad en el trabajo, la creencia en lo que está haciendo, es cuestión de no desesperarse. Y pongo claros ejemplos que los equipos grandes generan esa situación en la emocionalidad, porque son los equipos populares. Y si hoy hablamos de América, hay circunstancias peores para otros clubes grandes. Pero además, América es estable en su funcionamiento. Hay otros que ya le entró ese sentimiento de afuera, de desespero, que es normal y que es entendible de la gente, pero que los que estamos adentro tenemos que manejarlo con el balance necesario y sabiendo que es una cuestión de paciencia. Porque si nosotros no produviéramos situaciones de gol, si nosotros recibiéramos una cantidad de goles excesivos, si no generáramos fútbol, y todos los datos que usted mencionaba, ahí sí fuese una preocupación que pasara más allá. Ahora, toda esa emocionalidad nosotros lo tenemos que traducir en cosa que sea a favor nuestra, en una energía positiva, no negativa. Y yo veo que es un freno de mano para algunos equipos grandes y no estamos hablando uno o dos más como nosotros, estamos hablando cuatro o cinco que están en una circunstancia que este mes no ha sido el mejor y que trae ambientes dicotemáticos, ¿no? Contrario. El hincha es emocional y eso se respeta, pero los que estamos acá adentro tenemos que tener la capacidad de tener la tranquilidad para decidir y decidir bajo argumentos, no bajo emociones. Profe, buenos días. Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata y Casa Escarlata Radio TV. Profe, se dice y hay un dato que dice que por jugador no toca más de tres minutos el balón en un partido. ¿Cómo califica usted el desempeño de sus jugadores participando en las acciones ofensivas indirectamente cuando se tiene el balón? Gracias. Un equipo que va en construcción y llena bien el área contraria, se equilibra bien en el medio, maneja bien las aperturas de canchas, profundiza bien. Cuando no puede penetrar en espacio libre, genera fútbol. Quiere decir que están jugando con la pelota y sin la pelota. Y eso se demuestra en el desarrollo del juego. Entonces nosotros pensamos que es de insistir y de trabajar como lo venimos haciendo. Profe, buenos días. Jorge Bustamante para América de Todos y fútbol con la 12 de Bucaramanga. Profe, mirando sus respuestas, quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Han pensado en integrar a un psicólogo deportivo a la institución? Ya que por circunstancias no se define, el equipo está muy ansioso en la cancha. ¿De pronto han pensado en eso, Profe? El equipo no está ansioso. O sea, no ha tenido efectividad, pero el equipo yo lo siento bien, está firme. Y queremos demostrarlo. Psicólogo deportivo. Toda mi carrera trabajé con psicólogo deportivo. Acá estamos utilizando individualmente con algunos jugadores. Tenemos a disposición dos psicólogos nosotros, pero la institución está analizando los perfiles porque es algo no por lo que está, por el momento, entre comillas, que se dice que se está viviendo, porque yo no lo veo de esa manera, pero lo respeto, sino porque la institución piensa que eso es necesario y también es una exigencia de Comebol. O sea, que en estos días la figura se utiliza, pero es una figura silenciosa, es una figura que no debe aparecer públicamente, sino trabajar internamente de la mejor forma. Hola, buenos días. Samuel Salcedo para Detajito con Marino. Profe, lo saco del partido del sábado frente a Pereira de visitante. Y le quiero hablar de la campaña en general porque hemos visto que de visitante usted usa el esquema de tres centrales y tal vez en el contenido futbolístico eso genera una mejoría. Tal vez hay críticas porque piensan que va a ser un equipo que se vaya a defender y es todo lo contrario, es una América netamente ofensiva. Pero le quería preguntar cuál es la razón por la que de local no se usa ese esquema y esa estrategia para ver a la América más ofensiva. Bueno, porque primero no tuvimos nosotros pretemporada acá. Segundo, no utilizaban ese módulo táctico. Tercero, se empezó a generar por una necesidad lógica. Al tener menos delanteros y tener más defensores con una capacidad de juego interesante, también viene una posibilidad de poder jugar. El cinco también es una cuestión muy cultural, depende cómo lo vea. Si es un cinco rígido o plano, a mí no me gusta. Si es un cinco para acoplarse y que los centrales tengan la capacidad de romper líneas y en el momento de la transición para tener la pelota y posicionalmente pueda ser tres, cinco, dos, es un buen balance. Es la mejor forma de repartir los jugadores dentro de la cancha porque tanto para atrás como para adelante te da la posibilidad de poder sacar el mejor beneficio de sumarle gente tanto a la defensa como al ataque o el posesionamiento en el medio. Pero cuando nosotros abordamos para el ataque y cubrimos los cinco carriles o si quieres lo divides en seis para generar tres contra dos a un lado y tres contra dos en el otro o generar una triangulación donde pueda aprovechar una superior numérica o generar un espacio para atacarlo y si no tienes el posesionamiento, el balance del que está atrás el central para generar el juego nuevamente y poder ir por el otro lado. Pero cuando logras ganar la línea de fondo ya tienes dos diagonales marcadas que son el carrilero y el puntero porque no es solamente un 5-3-2 como lo mencionan ustedes. Nosotros también lo vemos con un 5-2-3 que lo he utilizado en esta liga pero que todavía no hemos tenido el tiempo de trabajarlo. Siempre fue la forma que lo manejamos ambicioso porque lo reflejan los partidos y los resultados y las situaciones de goles que generamos. El fútbol al final lee un número telefónico cuando arranca después de la capacidad de desdoble de los jugadores para acoplarse cuando es defensivamente para tener procedimiento defensivo pero también para generar un fútbol posicional cuando hay que tener la pelota pero también para poder sumar gente en el frente de ataque cuando ganas un espacio libre y poder llegar al arco contrario o que te tengas que devolver y empezar a generar más fútbol y de esa manera poder llegar con los suficientes hombres para copiar todos los espacios que están preestablecidos. No vería ningún misterio en que eso fuese así en que lo tuviésemos que utilizar en algún momento local pero de local se ha utilizado de otra manera teníamos una herencia diferente y los jugadores han estado dispuestos abiertos a eso y han tenido un buen rendimiento donde ellos mismos lo manifiestan. Profe, buenos días. David González de JTM Deportes. Profe, quiero preguntarle sobre un jugador muy puntual sobre el jugador Jader Quiñones que en temporadas pasadas... Jader, ven para que le empieces a responder tú mismo que yo sé por dónde van, ven. Ven, yo te voy a preguntar como que fuese periodista también a ti no te preocupes. En temporadas pasadas, profe, vimos al jugador en la posición habitual como extremo izquierdo o a veces cambiando sobre extremo derecho. No, no, ya va. Nomás le informemos. ¿Usted jugaba extremo izquierdo o interior? Interior izquierdo. Y de interior terminaba de puntero en el desarrollo. Correcto. Voy, voy, porque le estamos diciendo una cosa que no es verdad a la gente y le tenemos que decir la verdad. Jugaba un 4-3-3 de volante por izquierda y entonces cuando hacían la apertura del juego descendía el puntero adentro y él pasaba allá en un ascenso y un descenso que siguen haciendo en el juego ellos todavía. Y te voy más. ¿Dónde tiraste el centro para el autogol? Ah, por la izquierda tiraste. Ah, ¿y dónde recibiste la tarjeta? ¿De interior o en la banda? Entonces, no, no, a ver. Yo voy porque sé a dónde va tu pregunta. Me la han hecho 17 veces. No, pero no he terminado la pregunta. Sí, hágala, pues por respetuoso. Pero me parece un irrespeto también que todas las veces que venga yo tenga que responder de algo que él ni siquiera jugó el partido pasado. Que además yo le estudié a toda la raíz donde él jugó en Boca Juniors en esa posición de doble 5 y donde jugó en Quindijo fue Quindijo, ¿no? Que jugó en la misma posición. Que tiene más partidos en el fútbol profesional en esa posición que la posición que dicen que juega de puntero izquierdo que no jugó. Y está en todo el relato de ello. Entonces, si lo tengo que aclarar cada rueda de prensa pareciera que también me faltan el respeto a mí porque lo que digo no está bien. Entonces, al final yo tengo que decidir. No decide el que piensa que juega él en una posición u otra. Continúo, profe. Sí, sí. En el partido pasado se colocó a un jugador como Franco Leiz que nos pareció sorpresivamente ya que Leiz viene de una seguida no siendo convocado y a pesar de eso lo hizo muy bien. Pero entonces, profe, en base a eso de lo que se está hablando, ¿cómo afrontar el partido el sábado, profe? Disculpa, disculpa otra vez. Con una sola línea o doble línea. ¿Qué es lo sorpresivo de que juegue un jugador que está dentro del plantel y que se está preparando? Que hace rato no es convocado, profe. Hace rato jugó contrato a Lima. ¿Cuántos partidos tengo yo aquí, hijo? Si no estoy mal, ocho partidos. ¿Y te parece un jugador que nosotros no consideramos? Él juega la misma posición, tiene una tarjeta roja, ¿cuál es la sorpresa que aparezca Franco en la posición que viene creciendo y viene estando bien? Nosotros nunca dijimos que un jugador aquí es malo, sino sencillamente que los tenemos que poner bien, pero no juegan 32, 33. Nosotros a veces entrenamos con 40 jugadores. Entonces, es una sorpresa que no estén más de la mitad de los que entrenan con nosotros en la convocatoria. El fútbol colombiano convoca 18 jugadores nada más, no 23 como en el fútbol internacional. Y disculpa que sea, que tenga énfasis en eso, porque no me parece justo hacia nosotros. Está diciendo algo como que nosotros estamos despreciando a un jugador. Nosotros no despreciamos a ninguno, pero entrenamos todos los días y tratamos de armar lo que consideramos que está mejor. Equivocados o acertados, porque ese es nuestro trabajo. La diferencia es que yo estoy todos los días acá y no solamente me llevo por el pasado de los jugadores, sino que veo el desarrollo día a día. Y cuando llegamos, Franco no está igual que el Franco de hoy. Y la pregunta me le hicieron después del partido que me había parecido, le dije, muy bien. Tuvo un gran partido, como se lo dije a él. Y el día que no lo tenga, no lo voy a decir públicamente, pero sí se lo voy a decir a él, como a todos los jugadores. Un plantel amplio tiene estas circunstancias. Tiene para jugar. Si juega Ley, no puede jugar Quiñones. Si juega Quiñones, no puede jugar Rivera. No pueden jugar todos juntos. Y obviamente nosotros tenemos que sacar el provecho de todos ellos y tenerlos preparados y que haya una sana competencia interna. Parte de esto es que ¿qué estoy dispuesto yo a dar para poder ser campeón? ¿Qué estoy dispuesto para poder ceder? Y el juego atacas, defiendes, pasas la pelota, juegas con la pelota y sin la pelota y tienes que estar dispuesto a dar muchas cosas. Y no lo digo por un nombre en particular, porque ustedes saben al nombre en particular y para no generar una guerra de que yo le respondo más o no. He estado viendo cómo respondían los otros entrenadores exitosos. El doctor Ochoa decía no hablo de los jugadores, que a mí no me gusta hablar de los jugadores. Y punto. Y así salió campeón. Pero yo no quiero generar un conflicto con ustedes, pero sí creo que cuando se habla de un nombre se está hablando mal de los otros. Y eso no está bien. Eso no está bien. Porque al final los jugadores se apuntan con su rendimiento en el pizarrón. A ver, ¿tú crees que Graterol, Bocanegra, Rivera están jugando ¿por qué? Porque están rindiendo. O sea, por decirte tres, que han tenido continuidad en los últimos partidos. El que hace bien las cosas va a tener continuidad. Aquí yo no tengo... ¿Sabes cuál es el grave problema? Que como yo no le atiendo el teléfono a nadie y estoy aquí, salgo tarde de acá, después voy a mi casa a ver los partidos. Si algo bueno tiene el fútbol colombiano es que no te aburres. Estás todos los días los partidos y los tienes que analizar y ver y estar montado en esto. Este es un club bastante exigente en el cual tengo reuniones casi a diario con nuestra presidenta que estamos montando el trabajo y que yo lo disfruto. Entonces, no tengo tiempo para relaciones públicas. Y como no soy simpático, entonces, es la doble situación. Pero no porque nosotros perfiramos a alguien o no. A todos le damos el mismo entrenamiento. No es que le damos a Once en un entrenamiento y a los demás no. A todos. Le buscamos las mismas cargas. Hasta los que van a jugar, nosotros intentamos tener un partido amistoso ese mismo día para emparejar las cargas. Y cuando revisamos los EPS, a la semana, al mes, queremos que todos tengan las mismas cargas. Y después, una cuestión de rendimiento. Cuando empiece a ganar el equipo también, seguramente, a lo mejor, se lo van a conocer de memoria, como dicen ustedes. Y al otro le tocará esperar. Pero hoy estamos en esa sana competencia interna que ellos con mucha lealtad se están exigiendo al máximo todo.